Natalia, desde el fondo de mi corazón te prometo que voy a vivir para ti, para amarte hasta el último de mis días. Nunca más te pienso defraudar. ¿No tienes idea de cuánto te amo? Bravo, bravo, qué maravilloso discurso de porquería diste, Adrián. Casi me convences que puedes sentir algo real por Natalia. Ese collar, me alegra que lo reconozcas. ¿Por qué lo tienes tú? Constanza, yo te vendí ese collar. Es que tu hermana me lo prestó para que lo usara esta noche. ¿No es así, amiga? Yo no soy tu amiga. Ese collar me lo acaban de robar. ¿Quién te lo dio? ¿Cómo lo conseguiste? Si no estás conmigo, Constanza, estás en mi contra. Y no te voy a perdonar que hayas organizado esta ridícula cena. ¿Para celebrar qué? ¿Esta absurda reconciliación? Devuélveme mi collar. Este collar le pertenece a su verdadera dueña. Toma, Natalia, para que siempre recuerdes que el día de tu aniversario de bodas, Adrián te dejó por mí. Verónica, lárgate de aquí. Este collar es mío. Este es mío. Déjame estar. ¡Ah! ¡Mira qué hiciste! ¿Sabes por qué es tan importante este collar para tu hermana? Porque significa su victoria. No se ve a qué estás hablando. Cállate, Verónica. Constanza siempre supo que Adrián y yo éramos amantes. Y nunca te dijo nada, claro. Quería darse el gusto de verte destruida y hundida en la miseria. No pienso discutir frente a todo el mundo nuestras intimidades. Ah, pero yo sí necesito hablar contigo. Y ahora mismo. Vamos. Vamos. Verónica, déjanos en paz. Andi, Andi. No, no, Omar. Alguien le tiene que decir a esta tipa el asco de persona que es. Desaparece de nuestras vidas. ¿Mi papá ya eligió regresar con mi mamá? Esto lo estoy haciendo por ella. Está cometiendo un gran error. Y alguien le tiene que decir. Alguien le tiene que abrir los ojos. Verónica, lárgate de una buena vez. Déjanos en paz, ya. Seguramente quieres a mi papá solamente para ti. Pero él no te quiere. Nunca te quiso. Díselo, papá, díselo. Lárgate. Haz que se vaya. ¡Que te largues! Princesita. Mi amor. Tranquila, mi amor. Ven, 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 ven. Adrián, llévate a Verónica de aquí, por favor, ¿sí? Mi amor. Vámonos. Oye, este teatrito del esposo, padre y amigo perfecto, te va a durar muy poquito, ¿eh? Búscame. Cuando te aburras, mi amor, sé que te va a durar muy mucho. Ah, ah. ¡Ey! Ya se va, tranquila. ¡Vete, tranquila! Déjame. Siempre lo supiste. Y nunca me dijiste nada. No me averiste los ojos. Ya no solo por solidaridad entre mujeres, sino porque soy tu hermana. Ay, a mí esos cuentos de la solidaridad entre mujeres me chocan. Y no porque sea tu maldita hermana te dé una especie de lealtad ciega, que siempre me reclamas. ¿Por qué permitiste que me humillaran delante de todos? En mi aniversario de bodas, ¿por qué? No, 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 no. Yo no tenía idea de que Adrián y Verónica habían escogido esa fecha en especial para alargarse juntos. Pero lo sabías. Sabías que eran amantes. Y te quedaste callada. Y me dejaste preparar una fiesta para celebrar un matrimonio que ya no existía. Ay, por favor, Natalia. Tú no querías saber la verdad. Estabas feliz en tu mundo de fantasía. Preferiste hacerte la ciega que darte cuenta del engaño de tu marido. Yo no merezco tanta crueldad de tu parte. ¿Y tu crueldad hacia mí? ¿Qué? Siempre restregándome tu vida perfecta. Desde niñas presumías que eras la consentida de papá. La más amada por nuestra madre. La más bonita, con más amigas, con más pretendientes. Después, te casaste con tu hombre de ensueño. Tuvieron dos hijas hermosas. Desde el día que supiste que esperabas a Andrea, no te cansaste en restregarme en la cara la dicha que te causaba ser madre, sabiendo que yo no podía tener hijos. Y sí, me alegra que tu castillo de cristal se derrumbara y que terminaras viviendo en ese barrio de porquería. Sobre todo, me alegro de que te hayas vuelto a enamorar de otro hombre que también te traicionó, porque tú no mereces ser feliz. Que sea la vida quien te juzgue y no yo. Las personas como tú siempre terminan mal. Porque tú dejaste tu luz en mi corazón y ya no se apaga. Tomaste las horas de mi reloj por la madrugada. Porque tú te quedaste en mi alma.